Bueno, ahora bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Alhamdulillah ¡Muchas el ¡Muchas el ¡Muchas el ¡Muchas el ¡Muchas la No, Dios mío. Sí, Dios mío. Y el que ha hecho el trabajo, es un montón de enseñanza. ¡Oh, Dios mío! Sí, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo es así, mi amor? Gracias a ti, mi amor. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¿Qué es eso? ¿Cómo es así? ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva, si capitan, en sal. ¡Viva! ¡ El lugar se despejo, no se despejo. Hay una locura, una locura, una locura. ¡Suscríbete al lugar! Mi amor, mi amor, todo el lugar. Hay una locura de 30, 40 años hoy. ¿Qué es un lugar? ¡Muy, muy, 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 muy. ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿verdad? Bien, ya está. Voy a ver el lugar. Voy a ver el lugar. ¡Séhle, ya está! ¡Tú, ya está! No, 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 no. No, 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 no.